Amigas, amigos, ¿Cómo están? Soy su amigo el Doc Isra. Quise pasar a saludarlos, a saludarlas, esperando que estén muy bien, por un tema muy pronto, muy rápido, mejor dicho, la palabra correcta, perdón, todavía no he dormido, no se crean, este, muchos pacientes me han hablado, me han escrito, me han dicho, oye Isra, ya me di un de alta, pero yo sigo enfermo, yo sigo mal, me sigue doliendo mi columna, eh, vi un paciente ahorita en la mañana, fractura de dedos, sus dedos aún con deformidad, no hay, no hay flexión, no hay extensión de los dedos, otro caballero de la columna, otro caballero de de clavícula, entonces, eh, qué pasa cuando el famoso ya no me quiere dar incapacidad, ya me mandan, me dicen unas personas, es que el médico ni me volvió a ver, le di mi radiografía, le di mi resonancia, la aventó, y simple y sencillamente me hizo la ST2, ella se tiene que presentar a trabajar y punto, sí, entonces todo esto viene a una serie de circunstancias que engloba, eh, no defiendo a nadie, yo soy parcial, eh, pero bueno, el médico ya con tanta simulación que hay, con tanta simuladora, con tanto simulador, llega el momento de que empieza a dudar, pese a sus conocimientos, y pese a todas las pruebas, ya hay ese tipo de problemas y ese tipo de circunstancias, entonces, muchas personas salen muy enojadas, voy a demandar por negligencia, voy a hacer eso, tranquilidad, el paso número uno que se tiene que hacer en estos casos, si te dan de alta, si fuiste citada o citado al copoí, tío, te dio de alta tu medicina, tu médico familiar o el médico especialista, tranquilidad. Primero vamos a ver, según la CONAMED, qué es la negligencia médica. De acuerdo a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, haber viado CONAMED, una negligencia médica ocurre cuando la persona especialista de la salud descuida las atenciones y precauciones necesarias para el bienestar de su paciente, causándole algún daño. La negligencia médica comprende la falla del médico a la conformidad de las normas, de la atención para el tratamiento de las condiciones del paciente o falta de conocimiento. O negligencia proporcional a la atención del paciente, que es la causa directa en un accidente al paciente. Amigas, amigos, cuando tengan este problema, lo primordial es guardar la calma. Ya les he dicho, no gritar, no pelear, no mentarse la madre, no amenazar, tranquilidad. Yo sé que da mucho coraje. Ya se los he platicado, ya la mayoría se ha de mi historia. Trabajé en el seguro social, fui médico de salud del trabajo, después me pensioné y también pasé el viacrucis como todos ustedes. Por eso los comprendo, los entiendo y es la ventaja que puedo tener de otros asesores que conozco por los dos lados la situación, como médico y como paciente. Lo principal es guardar la causa. Por muy enojada, enojado que estés, guarda la causa. Ok, doctor, 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 ¿por qué me está dando de alta? No, pues por este motivo que ya tiene muchas incapacidades y que esto. Bueno, ok. Hay que pasar a hablar a coordinación médica con el jefe superior, ¿sí? O hay unas señoritas o unos caballeros que se llaman TAO, trabajadora de apoyo, orientación al derechaviente y ahí ponemos nuestra queja. Recuerden que también se pueden asesorar con nosotros. Están pasando aquí el correo electrónico, está pasando el teléfono, el WhatsApp exclusivo para personas que se vayan a asesorar. Con todo respeto, no respondemos preguntas ni dudas. Las dudas son a la página de WhatsApp, de YouTube, el Dogirra. Ahí con todo gusto le respondemos todo, ¿sí? Porque el WhatsApp se satura y nos preguntan cosas que con todo respeto no van. Entonces, las personas que se vayan a asesorar con todo el gusto del mundo nos ponemos ahí de acuerdo y estas asesorías causan un honorario, como ustedes ya lo saben, y les, con todo el gusto analizamos, estudiamos su caso y ya posteriormente vemos qué hacemos. Si hay una necesidad de enviar algún oficio a lo que es el H Consejo Técnico de la Arquete Delegacional, ahorita lo explico. Lo explico si fuiste citada o citado por el COCOID. El COCOID es un órgano, es un comité interno que tiene el Instituto, ¿sí? Este COCOID, ¿qué hace? Este más que nada es una concierne en los días de incapacidad que ya tiene un paciente. ¿Sabes qué? Es donde está el médico tratante, la médico o el médico de salud del trabajo, directivos, médico especialista. ¿Sabes qué? Israel ya tiene 300 días de incapacidad, 400 días de incapacidad, 500 días de incapacidad, 200 días, 150 días y sigue igual de la rodilla, sigue igual de la columna, sigue igual de esto, del otro, del otro. Entonces, hay que traerlo. Ahí les hacen una exploración y ahí se decide si el paciente ya se va a trabajar, si sigue con más incapacidad y o se deriva a salud en el trabajo. Ese es el COCOID, ¿sí? Entonces, muchas de las veces puede haber injusticias. Claro que las hay, todos los días desafortunadamente lo podemos ver. Entonces, si eso pasara, inmediatamente hay que hacer eso. Las personas que tienen el riesgo de trabajo, pues bueno, en su momento solicitar una recaída, que es el formato ST8. Las personas que no tienen, pasar a coordinación médica, a la jefatura de ortopedia, a la jefatura de neurología, a la jefatura que según corresponde a la especialidad, hablar con el coordinador médico, subdirector, director y o con la misma TAU y con paciencia se arregla esta situación y o, les repito, nos puede contactar a nosotros para estudiar el caso y asesorarlo para si hay necesidad de enviar una carta al H-Consejo Delegacional. El H-Consejo de la Delegacional que es, es el máximo órgano que cada IMSS, en cada estado, Nuevo León, Michoacán, Jalisco, todo, 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 tiene ese consejo. Está formado por cinco o seis personalidades. Él lo da la delegada federal, personal sindical, personal de la CRO, personal, personal, está conformado por cinco o seis personalidades. Y es el que tiene la facultad jurídica de decir, ¿sabes qué? Si hazle el dictamen a Israel, si valora o revalora el dictamen a Israel, si dale la incapacidad retroactiva a Israel, si haz esto según sea la demanda, la petición, para no confundir la palabra demanda, la petición de la o del paciente, ¿sí? Las demandas judiciales, bueno, todas las demandas son judiciales, me dijo un abogado, mi razón, ese tipo de demandas ya cuando se va a la fiscalía, a otros órganos, es un poquito largo, es un poquito largo, no quiere decir que yo esté en contra de nada, no, yo simplemente lo respeto y simplemente les oriento y les explico cómo están las cosas. Es un poco larga y yo siempre les digo, es como un partido de fútbol, se puede ganar y se puede perder. De que puede gastar dinero, pues puede gastar dinero, ¿por qué? Porque el abogado pues necesita moverse, necesita sacar sus copias, necesita ir a los juzgados y necesita hacer sus oficios, sus escritos y pues bueno, y eso cuesta. Entonces, por eso, por lo cual, por la vía pacífica, es mejor solucionarlo y arreglarlo. Muchas veces, no está nuestro médico tratante, que ya conoce nuestro caso, porque está de vacaciones, porque está de incapacidad y hay un médico sustituto. En eso es cuando tenemos que hablar ya con la coordinación médica, con la dirección. En el 70% de los casos, amigas, amigos, como les estoy diciendo, encontramos una solución. Entonces, esto lo quise charlar, decirles un video muy corto, pero es el famoso, ya no me quieren dar incapacidades. El día de hoy, precisamente, también subimos un video especial de incapacidades. Ahí viene hasta cuántos días nos pueden dar de incapacidades, el fundamento legal, porque artículos y todo. Está muy bien el video, no es porque lo haga un servidor. Véanlo, por favor, sí, qué fundamentos tenemos, cómo podemos reclamar la recaída y todo esto. Simple y sencillamente quise conectarme brevemente estos 10 minutos para darles esta opinión, para darles este tipo de seguimiento, mis amigas, mis amigos. Les mando un fuerte abrazo. Que Ifá o los Dumanen me los bendigan. Estamos en contacto. Las personas que se gustan asesorar, aquí están los datos. Les mando un fuerte abrazo y estamos al pendiente. Hasta pronto. Muy buen día. Bye.